El juzgado mixto de la Corte Superior de Justicia del Santa dispuso que los menores de 3 y 6 años de edad quienes fueron abandonados por sus padres en una humilde vivienda de la provincia de Guarmey sean alojados en la aldea infantil Señor de la Soledad de la ciudad de Guaraza en la región Ancash. La jueza Rosa Mendoza Galarreta declaró a los infantes en estado de abandono y advirtió que se iniciará el proceso de retiro de la patria potestad de sus progenitores quienes se dedicarían a realizar shows de cómicos ambulantes en diferentes ciudades y desde el pasado mes de junio los dejaron a cargo de una mujer. Los funcionarios del centro de emergencia mujer de la provincia de Guarmey encontraron a los pequeños en situación de abandono gracias a una denuncia ciudadana a través de la línea 100 del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estos niños vivían en condiciones deplorables y recibían maltratos por parte del hijo de sus cuidadores. Según el descargo de la mujer que los acogió señaló que la madre de los menores los dejó en bajo su cuidado prometiendo que enviaría dinero para su alimentación y vestimenta por un corto plazo sin embargo solo fueron palabras y más aún que la progenitora dejó de contestar el teléfono sin importarles por su educación y alimentos. Los efectivos de la comisaría de Guarmey quienes en su día de franco pusieron a disposición su vehículo particular y llevaron a los pequeños a este hogar donde recibirán atención médica, psicológica y educativa buscando mejorar su estado emocional visiblemente deteriorado.